Oye, a todo esto, el viernes nos intentaron hacer ahí una... no sé si... no era, porque nos escribió una... nos llamó una embajadora, no, era estafa, lo averigüé. ¿Qué te llamó? Yo te puedo creer, no... Eran los sobrinos de una... no, no, no. Nos llamó a los pelucos y nosotros creímos. Nos pidieron plata una embajadora del gobierno, que me pareció muy extraño además porque era un viernes muy tarde y llamó muy insistente por teléfono a mí y a la Karen para pedirle plata... Sí, para ayudar a un... Ya fueron por los ministros, ahora van por los embajadores. A un posible exonerado. Sí. Y tal, yo lo encontré tan raro porque no es el conducto regular para solicitar ayuda, además un embajador tiene otras redes, puede llegar directamente al gobierno, sobre todo a un gobierno como este que me mostró especial sensibilidad con eso en esta fecha, entonces me pareció extraño. No, claramente. Era... No, era, era... Era. Era chanta. ¿No te dijo you touch my heart? No, 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 no.